Oye niña, porté el coro no, en la Porté el coro no, 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 no te vas Viva que te 2030 el cojo, no te vas a mi ладно Porté el coro no, 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 no te vas Vamos a empezar a parar, tesis Vamos ¡Voy, mía! ¡Por teléfono no! ¡Qué va! Por teléfono no, na, 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 no que da Vida que te está con esto Además de pagar Por teléfono no, na, na, no que da Si quieres conocerme, si tú quieres conarme Deja trabajar porque eres todo Porque eres todo Deja de verte Vente cerca Que nos diremos Y si tú quieres Toma mi espalda Hasta besarte Si tú me das Porque eres todo Que hay que verte Para decirte Lo que yo quiero Que es todo que tengo No deshacerla 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 ¡Gracias!